Buenos días, mi nombre es Rodrigo Hernández Hernández, tengo 19 años. En este proyecto yo fui el maestro guía, fui lec de esta comunidad del estado de Hidalgo. Nuestro proyecto se llama Aula Ecológica Reutibotellas. Nosotros construimos un aula completamente de botellas de plástico. Encontramos varias dificultades. La primera fue que las personas tenían la mentalidad de que se iba a caer con el viento o que iba a entrar agua, porque no lo podemos hacer porque era un proyecto nuevo, era un proyecto que en la región, en el estado, no se había realizado. Me siento sumamente orgulloso de ver que mis alumnos tengan un aula donde poder estudiar en un espacio digno donde puedan tener mayores conocimientos. Sí, desde un principio los niños creyeron en el proyecto porque tenían la ilusión de tener un aula y qué mejor que poder rescatar nuestro medio ambiente también. Mis padres están muy orgullosos. Ahorita nos pidieron que nos cuidemos mucho porque estamos un poquito lejos del estado de Hidalgo. Somos de la región de la Huasteca y de Alguiense. Ahorita me voy a inscribir a la universidad. Voy a seguir estudiando para poder prepararme más y poder realizar un cambio mayor en todo el país. Y con AFE me dejó muchos aprendizajes. Ahí valoré lo que es mi familia, valoré lo que es la comida de mi localidad. Aprecio mucho a los niños, ellos me aprecian mucho a mí. Las personas de la comunidad nos quieren mucho, a nosotros como Lex. Además de que los alumnos lo demostraron en este proyecto y demostraron que son grandes niños ganando en el regional, el himno nacional en Nahuatl. Claro que sí, yo les recomiendo CONAFE. CONAFE es una institución muy bonita, los hace valorar muchas cosas. Yo no entendía todo lo que vivían estos niños. Yo siempre tuve una escuela, una escuela digna, sin embargo ellos no lo tenían. Y me sentí muy triste al ver que no lo tenían y decidí poder hacer algo con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!